Estoy contento de agradecerle a nuestro gobernador Omar Perotti desde el primer momento de su gestión. Le dio las indicaciones a Titi, a Estrella, a todos que teníamos que construir casas, que los habitantes de la provincia de Santa Fe tienen que tener su vivienda propia. Y bueno, la verdad que este es un día muy feliz para nosotros, así que agradecerle la presencia de ustedes. Contarles también que se está firmando la semana que viene una casa más de Alderete y Monzón, que la semana pasada se firmó la de Indelangelo y Martínez y que hace unos días firmamos junto a Estrella y al director de vivienda que hoy no pudo estar presente. Firmamos por cinco lotes propios más. Nos hemos encontrado haciendo gestiones permanentemente en muchísimos lugares. En la jerga nuestra, sin duda, Walter es uno de los presidentes de comuna que más se mueve para gestionar por su comunidad, obras y fondos para que lleguen aquí a Pabón Arriba. Así que quería llegar porque la verdad que es una alegría. Bueno, coincido con las palabras anteriores del párroco, en donde la importancia de la casa propia es fundamental. Para el gobierno provincial es una prioridad la obra pública y dentro de lo que es la obra pública las viviendas son aún una prioridad mayor. Hoy hemos entregado tres viviendas de lote propio. Estamos construyendo otras tres que, como decía en el acto, si Dios quiere, a fin de año creemos que pueden estar terminadas esas tres. Y bueno, firmamos por dos más y hemos firmado también por otras seis del programa. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos con Estrella, con el director de vivienda, con Amado Sorzón, con la ministra y con nuestro gobernador, porque la verdad que tienen la decisión política de que, como decía Estrella en el acto, no sea un sueño la casa propia, sino sea un derecho. Así que estamos muy contentos. Bueno, recién hablábamos con las personas que van a recibir, que reciben la vivienda, la alegría de las personas que justamente van a tener la vivienda propia. Sí, la verdad que yo lo decía antes en una nota de un colega, que uno que alquila y que no tiene casa propia todavía es un sueño y se pone muy contento. La verdad que hoy Pabón Arriba pasa a ser un poquito más justo en estas cosas de la vida, de que todos quieren tener su vivienda propia. Bueno, estas tres familias hoy van a tener su vivienda propia y otras más. Así que, bueno, contentísimo. Es un día muy especial para nosotros, ya que la vivienda es una parte fundamental de nuestra gestión. Y bueno, como decía también, si Dios quiere, para fin de año, pasado fin de año, vamos a estar entre lo que se está haciendo de procrear con Nación y de lote propio con provincia. Si Dios quiere, vamos a estar alrededor de las 30 viviendas. Así que muy contentos. Estrella, acompañando la localidad de Pabón Arriba, el sueño de las familias con la vivienda propia. ¿Qué tal? Buen día. Sí, un gustazo. Los días lindos de la gestión son. A veces cuestan algunas cosas, pero llegar a estos días es lo que nos da fuerzas para seguir adelante, porque ver a las familias es el cambio que se da de cumplir este sueño. Así que para nosotros son los días más lindos. Imagino que no solo en la localidad de Pabón Arriba, sino que en otras localidades del territorio santafesino se entregan viviendas. Exacto. Sí, nosotros estamos hoy precisamente con el programa Lote Propio, que es un programa muy virtuoso, porque son lotes propios de los adjudicatarios y la provincia aporta toda la construcción. Tenemos una idea de que el Estado debe estar presente en la construcción de viviendas. Es una directiva muy clara del gobernador y de nuestra ministra Silvina Frana, porque sin el Estado, el mercado como está hoy, digamos, sería de imposible acceso a muchas familias. Así que, bueno, con esa creencia y esa convicción, trabajamos en toda la provincia y llega a todas las comunas sin distinción. Más aún en las comunas que se mueven, como en el caso de Walter Bastianelli, que hace una gestión impecable y que genera siempre cosas nuevas para su comuna. Y, bueno, es muy importante para nosotros, es un sueño cumplido, y, bueno, le queremos agradecer, obviamente, al Intendente, a la provincia, a todo, porque sin ellos realmente hoy en día es muy difícil. Pero, bueno, por suerte acá está. Agradecer a Walter, a la comuna, por esta gran oportunidad que se dio, así que, bueno, y a la provincia también. Nada, acá contentos los tres por la casa. Así que, bueno, nada más que decir.